Hola 3dejuegos, soy Álvaro Castellano y hoy estoy contento porque después de tropecientos meses por fin vuelvo a hacer un gameplay comentado. Llevo un montón de tiempo haciendo especiales, análisis y un montón de cosas de vídeo complicadísimas de montar y por fin vuelvo a hacer un gameplay comentado que es sencillito, directo y al toro. El caso es que mi jefe esta mañana me ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos un gameplay comentado del modo El Camino de FIFA 17? Ya que en su momento pues esta información estaba embargada por Electronic Arts y hasta el lanzamiento del juego pues no nos dejaban publicar nada. Pues a semejante propuesta yo he respondido con un sonoro y fenomenal aplauso de orejas porque la verdad es que no me apetecía nada escribir. Así que aquí estamos con El Camino. ¿Qué es esto? Ya lo sabéis, es el modo historia, la parte fundamentalmente narrativa de este FIFA 17 que nos lleva de la mano de Alex Hunter en lo que es, pues bueno, como su propio nombre nos indica, un periplo, un épico viaje a través de lo que es la vida futbolística de un chaval que comienza dando patadas a un balón en la escuela, ¿no? En la escuela de futbolistas donde le echa un vistazo, un ojeador y tal y le se acaba contratando y donde, pues bueno, la cosa pues no os quiero contar mucho pero desde luego sí que acaba en la élite del fútbol, ¿no? Este Alex Hunter. Bueno muchachos, y esto es la pantalla principal de la modalidad del camino, ¿no? Esta es la parte del juego que más veces vamos a ver si lo que nos interesa es este viaje, ¿no? De Alex. ¿Por qué vamos a ver esto tanto? Pues fundamentalmente porque el juego, cada vez que completemos un partido con Hunter, cada vez que completemos un entrenamiento o cada vez que veamos una secuencia cinemática, la veamos o participamos de ella porque ya sabéis que es bastante importante el tomar decisiones, nos van a atraer a este menú, ¿no? Que como veis es bastante sencillo, es bastante esquemático, eso sí tiene la elegancia habitual de todo lo que hace FIFA en cuanto a menús e interfaces. Tiene esta en la pestaña de ajustes, ¿no? Pues para repasar los controles, no declarar la dificultad o ajustar cosas de gráficos de sonido, lo típico. Y por otro lado tiene esta que es más plenamente interactiva, ¿no? Este es el propio calendario que nos permite avanzar hacia distintos eventos. Recompensas para Ultimate Team, que es algo que vamos obteniendo conforme avanzamos, por todo la clasificación de nuestro equipo y la pestaña de redes sociales. Vamos a echar un vistazo, ya sabéis que para los futbolistas a día de hoy, y acostumbran a meter la pata muy a menudo en esto, a día de hoy es muy importante todo lo que se refiera a redes sociales. Nosotros no participamos directamente de ellas, pero sí que vemos todo lo que se está diciendo sobre nosotros, ¿no? En esta especie de Twitter que ha creado EA Sports para nosotros. Esta Catherine Hunter es nuestra madre, por eso está todo el rato diciendo cosas bonitas de nosotros, porque en realidad de momento en esta partida que he cargado todavía no somos demasiado populares, así que de momento nos dan bastante caña, aunque sí que es cierto que también hay algunos mensajes un poquito optimistas, ¿no? Veis aquí tenemos una especie de lista de tetes, ¿no? Deportivos con mucha información, ¿no? Esto es algo que EA Sports ha cuidado bastante en el videojuego y que creo que ha quedado muy bien, la verdad es que está muy bien. ¿Interactivo? Pues es poquito, pero sí que es curioso porque nos deja ver un poquito cómo vamos progresando, ¿no veis? Ahí están arriba, si os fijáis, está nuestro número de followers, que son 58.000 y tal, que de momento es una cifra bastante modesta porque, como os digo, esta partida cargada es relativamente del principio, pero es que para evitar spoilers no me quería ir muy lejos. Y veis ahí a la derecha el aumento que hemos registrado esta semana y el número de menciones, ¿no? La cantidad de veces que nos han mencionado. La verdad es que en una semana es bastante poco. Incluso yo, que soy un don nadie, recibo más en Twitter, aunque la mayoría, eso sí, son para ponerme a parir. Bueno, os cuento. Esta otra pestaña me la he guardado para afilar porque es una de las más interesantes. Esta es la progresión de Alex. Como si fuera un juego de rol, bastante modesto, eso sí, pero como si fuera un juego de rol podemos ir definiendo cosas, ¿no? Ya sabéis que al principio del juego, como ya os conté en el análisis, elegimos en cuál de los 20 equipos de la Premier League queremos empezar, ¿no? Y a partir de ahí empieza nuestro camino. Ese camino, ese periplo, también se define en qué posición queremos jugar, ¿no? Podemos ser media punta, podemos ser extremo, podemos ser delantero centro. En función de lo que hayamos decidido y de las necesidades que consideremos que son más importantes para eso, tendremos que ir progresando. Yo, por ejemplo, soy un MCO, ¿vale? Lo que es un media punta. Entonces, por ejemplo, a mí me interesa los tiros lejanos porque en realidad no voy a estar demasiadas veces en el área, ¿no? Entonces, por eso elegí un poquito los tiros lejanos. Los penaltis, pues bueno, como soy un Mindundi todavía, pues no me dejan tirarlos. Precisión de falta. Esto sí que podría ser más interesante si vamos subiendo, pero de momento tenemos un 49, ¿veis? A la derecha, que es bastante grotesco. Centros, pases largos, pases cortos, pues bueno, como soy media punta, pues igual por ejemplo me interesa volcarme, ¿no? Veis que abajo a la derecha tenía 4 puntos de habilidad, ahora solo tengo 2 porque me he gastado 2 en este. Bueno, no sé si ya lo veis, ¿no? Os lo estoy enseñando un poquito para que veáis las diferentes cosas que se pueden hacer, pero es todo bastante lógico, ¿no? Por otra parte tenemos los atributos, que esto va mejorando conforme vamos entrenando y conforme vamos jugando partidos, ¿no? Esto ya es un poco más, no quiero decir pasivo, pero desde luego no está en nuestra mano, ¿vale? Esto va mejorando conforme a los entrenamientos, ¿vale? Sorteado todo lo que tiene que ver con lo de alrededor del videojuego, vamos a ir un poco al lío y vamos a ver qué pasa. Voy a darle a continuar y vamos a ver qué pasa. Día de partido, Cardiff-Newcastle. ¿Por qué estoy en Newcastle si os he dicho que se eligen equipos de la Premier? Porque me han cedido. En el camino tenemos una serie de cosas que van a pasar por obligación. Ya os conté, si visteis el video del análisis o si lo habéis leído, que me decepcionó un poquito el hecho de que parece que tomamos grandes decisiones, parece que podemos hacer muchas cosas, pero en realidad todo está como muy trazado. Bueno, esto os matizo mientras. Jugar con todo el equipo, ya sabéis lo que es, o jugar solo manejando a Alex. Vamos a elegir jugar solo manejando a Alex, ¿vale? En lugar de manejar a los 11, si no habéis jugado nunca a un FIFA reciente, pues manejamos solo al jugador. Y esto es la típica cinemática de las que os estoy hablando. Como os digo, parece que vamos a tomar muchas decisiones y parece que lo que decimos importa, pero en realidad el camino está como muy prefijado. Hay 8 situaciones, 8 puntos a los que tenemos que ir. Yo no os voy a contar ninguno, aparte de este de la sesión, ¿no? Porque sí que ha salido en algún trailer y tal. Pero bueno, este es uno de ellos. ¿Por qué hablo de las decisiones? Justo, fijaos qué oportuno, un diálogo. A lo que nos ha preguntado qué queremos contestar. Alex no dice exactamente lo mismo, pero bueno, vamos a elegir esta opción. ¿Por qué tiene una llamita? Porque fomenta un poco nuestro lado chulesco. ¿Habéis visto que abajo a la izquierda ha aparecido un simbolito de manager con una flecha para abajo? La chulería no le gusta mucho al manager, pero a la gente le vuelve loca, ¿no? Entonces, aquí estamos en el vestuario, entonces aquí no tiene mucha importancia lo que piense la gente porque no lo van a oír. Pero sí que es cierto que, si por ejemplo estamos dando una rueda de prensa, sí que será muy importante lo que digamos delante de la gente. Todo esto es muy importante para ganar seguidores, para ganar no solo followers en Twitter, ¿no? Sino seguidores en líneas generales y ser cada vez más popular y un jugador más conocido. Pero como digo, pues todas estas decisiones están como muy prefijadas. ¿Qué más opciones de diálogo teníamos? La neutral, ¿no? Que no iba a ninguna parte. Y por último, la otra que es como rollo de ser como buen compañero y tal, es como lanzar un mensaje de comprensión hacia otros jugadores. Bueno, eso es un poco de ese pelo. ¿Qué tenemos en pantalla? Las bonificaciones. Nosotros acabamos de llegar al Newcastle en esta partida, en esta partida que he cargado, y entonces todavía no tenemos un puesto en la titular, ¿no? Nos lo tenemos que ganar en esta First Division, ¿no? Que es la segunda división inglesa. Entonces acabamos de entrar en un momento determinado de partido y ya habéis visto, tenemos que obtener más de una calificación determinada y, pues bueno, participar en el resultado, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo obtener la media? Pues básicamente haciendo buenos pases, contribuyendo al juego, por supuesto, marcando goles. Que tomar decisiones, hay que tener cuidado con las entradas, con, como digo, estar fuera de nuestra posición, con pedir el balón a destiempo, con chutar fuera. En definitiva, se trata de contribuir para el equipo, ¿no? Bueno, ya se ha terminado el partido y ya vienen cosas que me interesan contar. Vais a ver que la media no es muy alta porque básicamente he pasado un poco del tema. En cuanto me han pegado una patada y me han lesionado, pues ya me he olvidado un poco y me he puesto a ir adelantando el montaje del vídeo. Pero bueno, he dejado que se te acabara el partido porque la media de valor que se nos requería, pues no era muy alta y entonces me servía, ¿no? Para enseñaros un poco algunas cosas. Aquí tenemos el rendimiento del jugador durante el partido. Veis que tenemos algunos puntos positivos que le han gustado al entrenador, otros negativos que no le han gustado tanto y una gráfica con nuestros pases. Si veis, por ejemplo, programas especializados en fútbol, no me refiero al chiringuito y a chorradas de ese tipo, sino a programas de fútbol de verdad, en plan del club o los de Maldini y tal. Veréis que utilizan mucho estas pizarras como la de la derecha, ¿no? Para definir los puntos en los que nos movemos, ¿no? Aquí tenemos los tiros, que he tirado tres veces a puerta. Una que ha ido entre los tres palos pero que se ha parado el portero y dos que se han ido, pues eso, ajustaditas al palo, pero un poco fuera, ¿no? Así que hemos cumplido la primera de las modificaciones, la de impresionar al jefe porque hemos superado la nota de seis. Tenéis que tener en cuenta siempre que cuanto peor sea el equipo, menor será la media que tengamos que obtener para satisfacer al entrenador, ¿vale? Esto es una cuestión de lógica. Cuando empecé en el Arsenal, pues la media era bastante más alta, pero ahora ni Newcastle con esta cesión, pues solo es de un seis. Oportunidad a la vista, creo una ocasión, pues bueno, de crear un par, no sé por qué me ha desacontabilizado. Y rompe la igualada, pues como no le he hecho mucho caso, como os digo, no he conseguido marcar ningún gol. Así que eso. Pero bueno, ahora seguramente pasará alguna cosa. Vamos a ver. Vale, los resultados, ¿no? Para que veamos un poco cómo va la Championship, la antigua First Division. Y rueda de prensa, en la que nuevamente, con nuestras palabras, podemos definir un poco su personalidad. A su pregunta podemos decir, no es la Premier League, en plan un poco durillo y tal, estoy aclimatándome. O bueno, diferente, no sé exactamente a qué se refiere, pero esta es la opción neutral. Como antes hemos optado por la macarra, ahora elegimos esta la de la modestia. ¿Veis? Al manager le ha gustado. No es raro que no haya salido la flechita hacia abajo de los aficionados, ¿no? De los fans, porque eso es lo que os digo, ¿no? Que pasa a menudo cuando le haces acción. Pues a haber metido gol, ¿no? Uh, esto... No he marcado lo suficiente, sí. Eso parece bastante claro. ¿Veis? Eso, por ejemplo, le ha gustado a los seguidores, pero al manager, pues no le ha entusiasmado, ¿no? Es una actitud un poco de chulería. Vale, se ha acabado la rueda de prensa y vamos a ver qué pasa. Eso está muy bien. Como me ha metido un viaje, pues los preparadores, ya sabéis, se ocupan un poquito de nuestra lesión. Bueno, Verbatov no sé si es un gran ejemplo de nada, pero bueno. Hombre, sí que fue el máximo goleador de la Premier, ¿no? Me parece. Con el Tottenham y con el United, creo. Pero vamos, fue el máximo goleador de 15 goles. A ver, bonus, dinero, de momento vamos justitos. 53.000 libras. Esos son nuestros ingresos generales. Y el valor de nuestro traspaso, entre comillas, lo que valemos para el juego, ¿no? Que son 3 millones y medio de libras, que es bastante poco. Fijaos, el siguiente bonus, el siguiente incentivo lo tenemos con 200.000 seguidores. De momento estamos a 60.000, que es muy poco. Y estamos cada vez más cerca de interesarle al entrenador para el once inicial, ¿no? Que era esa gráfica que habéis visto en medio. Van mejorando nuestros atributos. Cada vez estamos más cerca del 65.000. Podemos repartir dos puntos o continuar. Ahora seguramente nos llevarán a un entrenamiento. Así que vamos a ver qué pasa y os lo enseño. Es ahí donde fundamentalmente suben los atributos de verdad, ¿no? Y es donde nos vamos cometiendo en un gran futbolista. De momento con un 64 de media, pues os imagináis que no podemos hacer grandes cosas, ¿no? Principal de hoy, jugadas ensayadas. Vaya, con lo poco que me gustan. Lo que no me mola mucho del camino es el hecho de que tenga unos tiempos de carga tan largos. A veces es un poco corta rollos. Ahora nos va a parecer que son muy largos porque, ¿sabes? Lleváis cinco minutos viendo el vídeo, pero cuando llevas muchas horas jugando a esto, se te va atragantando un poco, ¿no? Vale, hoy penaltis y solo hay una sesión. Vaya, por Dios, que quería enseñaros algo interesante. Pues bueno, los penaltis. Así os enseño un poquito cómo funciona, ¿no? Que ya lo visteis en el vídeo del análisis. Pero yo os lo cuento otra vez. Básicamente porque no me queda más remedio, ¿no? Quería enseñaros algo guay, pero bueno. Bueno, no se ve la flecha, pero ya sabéis un poco cómo va, ¿no? No se ve la flecha porque, básicamente porque cuando juguéis contra gente no se puede ver la flecha, ¿no? Si estáis enfrente de un colega, pues no mola nada que vea él hacia donde estáis apuntando. Bueno, ya lo estáis viendo. Como hemos neado un poco, hemos tenido una B, pero será suficiente para que suban un poquito las características de Alex y veáis cómo funciona. Otro tiempo de carga. Bueno, os he contado algunas cosas negativas del camino, pero desde luego tiene muchas muy, muy positivas. Ya os conté en el análisis que, sobre todo, se nota que está hecho con un cariño tremendo. Y si de verdad os gusta el fútbol y os gustan las historias de fútbol, en plan de sois lectores de libros o sois muy seguidores de determinados jugadores, vais a ver reconocidas muchas situaciones, ¿no? Chulas de lo que es la vida deportiva, la vida profesional de un futbolista. De hecho, hay como muchos cameos, ¿no? Ya lo habéis visto fútbolistas estrellas, ¿no? Que prestan su imagen y su voz y que, pues bueno, pues te lo encuentras de camino en el estadio porque vas a jugar contra él o lo ficha tu equipo, ¿no? Y yo qué sé, está ahí para robarte el puesto, entre comillas. Bueno, es un poco, es un poco ese es el estilo, ¿no? Y está muy bien porque encaja bien con la historia. Al fin y al cabo, la de Alex Hunter es una historia que también está en el punto de vista profesional, ¿no? que es en lo que se centra, pero también hay mucho de lo familiar. Ya os he hablado antes de su madre y también, pues bueno, tenemos una relación un poco caprichosa con el padre que, bueno, no os quiero contar nada. El abuelo también está por ahí. Alex viene como de una familia de futbolistas, ¿no? Siente como la presión de haber tenido esos predecesores, ¿no? Con un nombre en el deporte. Bueno, St. James' Park, ya sabéis, es el campo del Newcastle con el que estamos cedidos. Bueno, habéis visto los comentarios del partido, pero yo como los tengo silenciados porque ya le he metido como 200.000 horas al FIFA y se me sale un poco por las orejas los comentarios, pues lo tengo silenciado. Ahí estamos y esta vez sí salimos de titular porque nos lo hemos ganado, como hemos hecho el entrenamiento bastante decente y no estuvimos mal, ¿no? En el primer partido en el que salimos a jugar 20 minutillos, pues bueno, ya tenemos la oportunidad ahí desde el principio, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues va a ser más fácil obtener puntuaciones altas, bueno, tener más tiempo para hacerlo, vamos a estar menos agobiados y, pues bueno, más tiempo para colaborar a que el Newcastle progrese, ¿no? Y se vaya convirtiendo en un equipo de Premier League, que es básicamente lo que queremos de cara a volver y triunfar en el equipo que hayamos elegido de la máxima categoría británica, ¿no? Que es donde queremos ir a parar en definitiva. Así que el camino es un buen debut, es un inicio ilusionante para una modalidad más de FIFA 17 y, bueno, tiene cosas mejorables como la fluidez, ¿no? Esos tiempos de carga y la posibilidad, ¿no? De que en FIFA 18, pues ojalá nuestras decisiones tengan más importancia, pero por otro lado tiene un montón de cosas estupendas, tiene todo ese cariño del que os he hablado, esa relación, esa camaradería, ¿no? Que hay en los vestuarios, esas intrigas que hay cuando llega un fichaje a un club, cómo se lo toman otros jugadores, la relación con el entrenador, con los aficionados... La verdad es que todo eso está muy muy bien y si de verdad os gusta el fútbol, si de verdad sois muy muy aficionados a este deporte, le vais a ver un montón de cosas curiosas y vais a ver que acompañar el camino de Alex Hunter, valga la redundancia, a pesar de que esté muy encorsetado y a pesar de que sea un viaje unidireccional, ¿no? Que no podamos salirnos mucho, sí que tiene mucho interés y, bueno, nos aporta 10-12 horas más o menos de un entretenimiento con la calidad, ¿no? que esperamos de un producto FIFA. Así que aquí lo dejamos, muchachos. Un saludete y hasta la próxima. ¡Gracias!